En los últimos años ha quedado en tela de juicio la realización de pirotecnia para la festividad de Año Nuevo, esto porque si bien hay gente que disfruta este espectáculo muchos también tienen consecuencias, por ejemplo a quienes tienen mascotas cuyos animales suelen asustarse en vista del ruido y también para personas que padecen tanto de Asperger como también de espectro autista ¿Qué opinan los sanjavirinos al respecto? Lo consultamos al lado de la calle Mira, la verdad, así como eliminarse tal vez no de bien porque bueno, es una tradición que por lo general se hace en muchos lugares del mundo pero sí tener la precaución de hacerlo en lugares que realmente no causen daño, estampido a terceros ya sea animales, estos mismos niños que tú me mencionas que tienen este tipo de enfermedades que les pueden ocasionar diversas dificultades en lo personal no me molesta, pero si causa estragos así como tener que realmente eliminarlo habría que tomar la decisión más adecuada ¿Debería reducirse quizás la cantidad de tiempo, quizás de estos, el fuego de artificio quizás, no sé, de 10 minutos reducirlo a 5? Sí, puede ser, puede ser una buena alternativa puede ser una buena alternativa y como te digo, tomando en cuenta dónde se hace y de la forma más correcta posible No, porque eso hacen encendios, todas las cosas está malo ¿Usted no está a favor entonces de los fuegos de artificio? No, porque yo no salgo nunca Yo no, soy de casa, no no me gusta ¿Hay gente también que se asusta con...? Yo me asusto, sí Sí, porque tengo depresión, me asusto de cualquier cosa Bueno, yo sé que igual son peligrosos porque siempre pasan, como le dije yo, accidentes con eso pero igual a la gente le gusta mucho Bueno, a mí no me gusta, pero cada uno tiene su manera de pensar y decidir lo que le gusta, no le cuesta Ahora, de mantenerlos, quizás si es que se mantienen de aquí en adelante porque algunas comunas a nivel país han decidido no realizar fuegos de artificio este año ¿De aquí en adelante podría pensarse en alternativas? Quizás realizarse en lugares donde no hay tanto público o reducir quizás el tiempo de estas pirotecnias no sé, si son 10 minutos, reducirlo a 5, la mitad Claro, también se puede hacer buscar lo mejor para las personas disfrutar y no tener tanto peligro Deberían eliminarse para las personas y los animales porque son seres vivos igual que todos sobre todo los animalitos que son más perceptivos, como dice usted ¿Deberían eliminarse entonces a su...? Sí, sí Yo considero que, bueno, que es algo hermoso también pensar en eso, que la gente disfruta los juegos pero sí hay que mirar todos los puntos que usted me acaba de mencionar por ejemplo, los animalitos las personas que algunas veces le tienen miedo a estas cuestiones pero a la final en el tiempo que estamos viviendo sería un poco molesto, yo creo pero, bueno a la gente le gusta es bonito todas las familias salen con sus niños a mirar, que salen de lejos yo a lo mejor estoy de acuerdo con eso que estén los juegos Que se mantenga Sí Ahora, ¿qué medidas también se pueden buscar por el bien común finalmente de todos? Una alternativa quizás podría ser realizarlo en espacios quizás alejados de las ciudades para que así no sea tan molesto para los animales o bien reducir el tiempo de estos fuegos de artificio no sé si son 20 bajarlo a 10 si son 10 bajarlo a 5 Eso sería lo ideal bajarlo no dejarlo muy largo reducir los tiempos reducir los tiempos si son 20 como ha dicho usted 10 pero de todas maneras hay que hacerlo si a la gente le gusta es bonito No estoy de acuerdo con los juegos artificiales porque lo he visto y los perros reaccionan de una manera que no sé qué da lástima verlos y aparte que son molestosos no deberían hacer hacen daño a las personas con audición es un desorden Lo mismo le dijo ella es que esos juegos artificiales están prohibidos porque son muy muy nocivos no deben estar a eso voy Ahora otra alternativa también que se podría considerar la reducción en el tiempo de los fuegos de artificio o bien realizarlos en espacios más abiertos no tan cercanos a las ciudades para que no sea tan perjudicial Usted desde ese punto de vista ¿qué opina? Sí, eso puede ser realmente que esté lejos de la parte de la ciudad que estén afuera o sea lugares que estén apartados de las casas y todo eso Sí, lo mismo Sí, lo mismo es mejor en el aire libre que no haya nadie porque no haya problemas pues si pueden hacer este incendio ¿sabes cómo está ahora? Sí, eso No, yo creo que eliminarse una porque se gastan muchos recursos en algo que no sirve y hay gente que necesita esa plata o necesita esas cosas por lo demás los perritos la pasan muy mal yo tengo uno y la pasan mal así que eliminarse no más lo mismo lo mismo pienso si eliminarse porque encuentro que no tiene sentido si esa plata se puede ocupar en otras cosas bienvenido sea y los perritos como dice la señora sufren mucho se pierden por tiempo se arrancan así que no eliminarlo está bien Sí, por supuesto hasta para los animalitos que también se ponen como muy nerviosos y no sé ¿Tú esperías a favor de eliminarla? Sí, totalmente Y peligroso por los incendios que están provocando cada día más Mucha gente también lo ve desde el punto de vista económico que es un desperdicio de recursos Claro, pues gastan alta plata en esas cuestiones Son millones Sí, pues millones Acá no tanto pero lo que es Santiago en otros lugares sí, pues Algo innecesario la verdad Ya está mal gastado Sí ¿Cómo se dice? ¡Gracias!